Jeje Chipáveme La nubla Su movimiento me tiene indeciso Rake, let go Que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Ahora si te dejo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso